Luego que el Ministerio de Hacienda interpusiera un aviso ante la Fiscalía General de la República por posible evasión de impuestos de la empresa familiar del magistrado constitucionalista Abel Armino Jaime, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada se refirió al tema, solo que con una postura menos acuciosa respecto a días atrás, donde ha exigido con firmeza que se combata la corrupción y que se cobren los impuestos a las sociedades que descubran que realmente deben al fisco. Tengo entendido de que es una acusación que no se ha hecho con bastante fundamento, pero creo que si tiene fundamentos tendrá que responder. Ahí, si es la que yo conozco, es una donde se habla de que una empresa que dicen que de la cual él es dueño y resulta, por lo que hemos investigado nosotros, que él no es dueño de la empresa, sino que un hijo de él es representante o fue abogado de dicha empresa. Que financia el partido Arena, ¿no? ¿Quién el hijo? La empresa. Pues yo no sé, pregúntenle Arena, yo no sé quién financia, no estoy al tanto de eso, pero que había habido una evasión multimillonaria de impuestos. Si la evasión fue esa, el señor Belarmino Jaime debería de vivir allá en Mónaco, porque significaría que los ingresos que él tuvo son muchísimo más grandes de los 12 millones que se señalan. Entonces aquí una cosa de la que sí tenemos que hacer es, uno, el hecho de señalar los errores y pedir que se investiguen. Y dos, andar levantando calumnias y señalando a la gente sin tener las pruebas que respalden esos señalamientos y esas acusaciones. Gracias. Gracias.